Hay temporada de ópera en el Sodre, nos vamos con Verónica Llevalier para ampliar esta información. Adelante Vero, te escuchamos. Muchas gracias Blanca, muy buenas noches para ti y para todos. Cosifan Tutte es lo que se está presentando desde hoy. Serán cuatro funciones con una ópera que destaca además el talento nacional con apoyo internacional. De hecho, su director musical es mexicano, con un despliegue de escenografía y de vestuario realizado aquí en los talleres del Sodre con artistas consagrados y además con noveles debuts sobre el escenario. Es que esta ópera llega para terminar la temporada, pero hoy se estrena. Estamos escuchando unas voces maravillosas y además también aplausos, que es lo más importante. Su rayado vino desde muy temprano y estuvo en el Sodre tras bambalinas, literalmente en maquillaje y también en camarines, viendo cómo se prepara y hablando con sus protagonistas, que es lo que ahora compartimos con ustedes. Vamos a ver una ópera de Mozart, una comedia que se llama Cosifan Tutte, una de las tres grandes comedias musicales que compuso Mozart con el gran libretista Lorenzo Daponte. Y es una apuesta que juegan dos jóvenes con un señor mayor alrededor de la fidelidad de sus novias. Y bueno, esta comedia, entorno de comedia nos sirve para hablar de algunas cosas que tienen que ver con nuestra contemporaneidad. Más allá de que la obra se haya escrito en 1790, tiene una vigencia pasmosa. ¿Con toques de humor, con toques de reflexión? Absolutamente, al teatro se viene eso, a divertirse y a reflexionar, a reflexionar como sociedad. ¿Qué se siente en este momento tan especial? Y mucho nervio, pero muy contento. Yo acá en el Sodre ya estoy hace bastantes años, nunca hice algo tan importante como esto, pero igual los nervios siempre se están y siempre se sienten. ¿Por qué no podemos dejar de verla? No pueden dejar de verla por todo, por el elenco de maravillosas voces que hay, por la dirección de Marcelo Lombardero, que hace que la apuesta sea fantástica y muy divertida. La escenografía, el vestuario, es todo como un show completo que despierta todos los sentidos. Así que los invitamos a venir. Las funciones son el hoy, 11, estrenamos, después es 13, 15 y 18 de noviembre.